El tema del aborto ha sido un tema de las feministas desde la vuelta de la democracia, sobre todo de feministas que habían estado exiliadas del país por la dictadura militar y la persecución de ese tiempo y que participaron de procesos de legalización del aborto en los países donde estuvieron exiliadas. La incorporación de la temática de manera más fuerte viene con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que existe desde el año 2005. Pero acá hay que poner en contexto los encuentros nacionales de mujeres, cómo en esos encuentros vamos levantando cada vez con más fuerza esa bandera, la posibilidad de la existencia de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, las acciones tan importantes del colectivo Ni Una Menos. Lo que lograron fue dejar de lado quizás posibles diferencias o posibles detalles con respecto a cómo tenía que ser la presentación del proyecto de ley y buscar los puntos en común para que la voz fuera contundente y llegara a la mayor cantidad de población posible. Sacar al aborto del silencio, porque nosotras mismas en el 2005 no mencionábamos la palabra aborto de la manera que la nombramos hoy. Creo que es que vamos encontrando el sostén y lo que yo llamo una especie de sensibilidad despenalizadora y legalizadora que hace que nos sintamos más apoderadas para esta temática. Hoy por hoy hay más de 305 agrupaciones que forman parte y que adhieren a la campaña. El hecho de que esto sea así y de que haya agrupaciones que van desde artistas y escritores hasta religiosas o estudiantiles, lo que demuestra es que interpela sectores muy diversos de la sociedad. Tuvimos las organizaciones que formamos parte de ella un acuerdo en pensar un eslogan integral y por eso quienes reclamamos el aborto legal veníamos insistiendo con la sanción de la ley de educación sexual integral que conseguimos en el año 2006. El aborto, igual que en la actualidad, siempre fue un tema que dividió transversalmente a los partidos. En los últimos 15, 20 años, el que más empujó el tema fue el doctor Ginés González García que proclamó la ley de salud sexual y procreación responsable, la distribución gratuita de varios medicamentos entre ellos métodos anticonceptivos, con programas de capacitación para los profesionales. Un plan bastante ambicioso que no llegó a tocar el tema del aborto, pero sí lo puso sobre la mesa. Entonces la iglesia se oponía muy firmemente, fue cuando quisieron tirar a Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, con una piedra al mar, eso dijo el vicario castrense, producto de que la ley garantizaba la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos. Entonces por eso se agregó, bueno, eso está bien, también está bien el acceso a los anticonceptivos, pero aborto seguro para no morir. Era lo que faltaba en esa ley. Las garantías vinculadas a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos si pensamos en el aborto. Durante muchos años, por ejemplo en el ámbito de la medicina, es un tema que se ocultó. Muchas instituciones optaron por eso, ¿no? Hoy por hoy debemos este momento a la lucha de las agrupaciones feministas, de la campaña por el derecho al aborto, que pusieron en discusión, en debate, tema que no estaba, incluso que estaba ocultado a propósito. Entonces, sí, es una deuda de la sociedad y de sus instituciones. Cuando logramos las feministas que sindicatos se expresen por esto, que universidades y consejos superiores se expresen a favor del debate en el Congreso, sobre todo, justamente lo que vamos pudiendo hacer, y creo que eso es un logro de la campaña, es extender la temática y mostrar que las fronteras no se ciñen a las feministas, ¿no? Tanto que hemos obligado a que el Congreso de la Nación abra las posibilidades de discutirlo. En Argentina, cuando se sanciona el Código Penal en 1921, se discute aborto porque se discuten las causales de no punibilidad. Luego de eso, 100 años, casi, para llegar a este momento. La legalización del aborto es una deuda de la democracia porque es una cuestión de derechos individuales y humanos de las mujeres, es una cuestión de salud pública y es una cuestión de justicia social. Argentina ha sido pionera en leyes como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género y sin lugar a dudas que hemos quedado truncos en el avance por la legalización del aborto que está garantizado en muchos más países que estas otras dos leyes que comento. Creo que ingresa al Congreso de la Nación sin lugar a dudas por el empuje que vamos dando los movimientos y por la decisión del gobierno de Cambiemos de abrir este debate. Nosotras tenemos que saber aprovechar este momento político porque necesitamos que en el Congreso se debata la ley. El pañuelo verde se ha transformado casi, creo yo, en un santo y seña o como ha sido esto de reconocerse con otros que piensan lo mismo. Es un ícono de esta lucha y cada vez lo vemos más en la cotidianeidad, en las mochilas, colgado el pañuelo. También nos remite a las Madres de Plaza de Mayo que tanto nos han enseñado a resistir y a reclamar por nuestros derechos. Gracias por ver el video.